Voy a salir esta noche Para saber que se oculta debajo del cielo Para saber lo que nadie quiere conocer Parte del juego es mirar siempre al otro lado Una moneda no alcanza para hacer el bien Ciega justicia del mundo que les han robado La indiferencia es un arma clavada en la sien Porque estoy aburrida de que nadie haga nada De este mundo perdido donde no importa el mañana Estoy aburrida de esconder la mirada Del dolor, del olvido, de esta vida tan profana Dulce mirada que duerme en un banco frío Sueña que el cielo lo abriga y lo aleja del mar Solo la tierra en sus manos dibuja caminos Que en la humedad de la calle se van a borrar Cuanta basura hace falta para ahogar el río Cuanta miseria desnuda para entender Que el mundo está agonizando y seguimos dormidos Hay que quitarse la venda y ponerse de pie Porque estoy aburrida de que nadie haga nada De este mundo perdido donde no importa el mañana Estoy aburrida de esconder la mirada Del dolor, del olvido, de esta vida tan profana Porque estoy aburrida de que nadie haga nada De este mundo perdido donde no importa el mañana Porque estoy aburrida de que nadie haga nada De este mundo perdido donde no importa el mañana Estoy aburrida de que nadie haga nada Estoy aburrida de que nadie haga nada De este mundo perdido donde no importa el mañana Estoy aburrida de que nadie haga nada Baila Casanova En peligro, demencia y excesos El verte bailar es casi un ritual Y sabes que te deseo No sé controlar la locura que hay en mí Es irracional lo que me hace sentir Baila para mí, sola para mí Y al moverte se me escapa el aire La noche es mágica y sensual Mi deseo incontrolable El momento es ideal Ya no pares de bailar Amame Baila, baila Casanova Baila para mí, sola para mí Y al moverte se me escapa el aire La noche es mágica y sensual Mi deseo incontrolable El momento es ideal Ya no pares de bailar Amame Baila, baila Casanova Tu calor, mi pasión Qué combinación Delirio, perfume, misterio No puedo evitar Al verte bailar Hacerte el amor En mis sueños Que no puede pasar Si las ganas pueden más Azúcar y sal No quiero escapar Baila para mí, sola para mí Y al moverte se me escapa el aire La noche es mágica y sensual Mi deseo incontrolable El momento es ideal Ya no pares de bailar Amame Baila, baila Casanova Baila para mí, sola para mí Y al moverte se me escapa el aire La noche es mágica y sensual Mi deseo incontrolable El momento es ideal El momento es ideal Ya no pares de bailar Amame Baila, baila Casanova Baila, baila Casanova Baila, baila Casanova Baila, baila Casanova La noche es mágica y sensual Mi deseo incontrolable El momento es ideal Ya no pares de bailar Amame Baila Casanova Baila Casanova Baila, baila Casanova Baila, baila Casanova Baila, baila Casanova Baila Casanova La noche es mágica y sensual Mi deseo incontrolable El momento es ideal Ya no pares de bailar Amame Baila, baila Casanova Baila Casanova Baila, baila Casanova Baila, baila Casanova Baila Casanova Baila, baila Casanova 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 Arrasando Que sube, que baja, que no sé qué pasa Que la condición humana va acabando con la raza Cuando triunfas en la vida va creciendo más la envidia Vas sintiendo cuando subes que te dan desercadillas No sabes que lobos están a tu lado Pues les va de maravilla la apariencia más sencilla Nunca faltan los borrones para ir de reventones Mas cuando los necesitas no les ves ni los talones Son tantos dos celos que me hacen cosquillas Que si engordo, que si en flaco, que si no tengo costillas Hoy tengo respuesta a cualquier encuesta Pues yo sigo caminando y también sigo arrasando Arrasando con la vida, cosechando la alegría No hay obstáculo que en mi vida no gustar de un nuevo día Arrasando con lo bueno, desechando todo Cuando no hay oscuridad que cubra esta luz que termina su mar Arrasando con la vida Arrasando con la vida Parece que somos armas mortales Pues sin miedo mutilamos sentimientos naturales Destrozamos la alegría, acabamos con la vida Sabotajes para el alma, tropezones y apatía Buscamos a todos los que encontramos Destrozamos sus creencias y evadimos sus razones Que si es guapo, pues es que Que si es rico es del cartel Que si es joven y muy bella, la cuchilla estuvo en ella Estamos centrando un nuevo milenio Pretendamos concentrarnos en lo que hace nuestro cuerpo Somos jóvenes y fuertes y también inteligentes en la vida Y concentrando lo que el día va pasando Arrasando con la vida Cosechando la alegría No hay obstáculo que me inclina No gustar de un nuevo día Arrasando con lo bueno, desechando todo Cuando no hay oscuridad que cubra esta luz que termina su mar Arrasando con lo bueno, desechando todo Arrasando con la vida Arrasando con la vida Mirándose atrás aprende el legado de personas que han dejado una huella en el pasado. Einstein, Davinci, Neruda y la Malinche, los aztecas y totecas y también los zapotecas. Napoleón conocido como estratega, que a patra no le importa en el amor la entrega. Gandhi, Lutero y Madre Teresa, aunque pasen muchos años se hablará de San Teresa. Lady Viana, princesa de corazones y una Eva que ha pecado y nos jaló con sus acciones. Luther King, Mekomex, personajes de la Azteca y la historia va dejando pa' que sigan arrastrando. Arrasando con la vida, cosechando la alegría, no hay obstáculo que me invita a disfrutar de un nuevo día. Arrasando con lo bueno, desechando todos los años, no hay oscuridad que cumpla esta luz que en mi desnudar. Arrasando con la vida, arrasando, 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 arrasando. Arrasando con la vida, arrasando, 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 arras Llegaste en tu carrito deportivo y dije llego cupido A solo dos segundos de mirarte ya me habías convencido Con tus gafitas oscuras, reloj elegante pero de la china Lanzaste un par de frases de internet esas recién aprendidas Tú tienes el cuerpo duro y el cerebro en blanco ¿Por qué no te lees un librito de vez en cuando? Eres lindo pero bruto, seduces pero solo con el pulto en el bolsillo Solo hay sencillo, calladito es que te veo más bonito Eres lindo pero bruto, tú tienes el talento y en las cultas Estás bien rico para un radico No me digas nada y solo dame el gusto Dame el gusto, soy dale a mucho gusto Pero no me hable tanto baby porque me asusto Esta noche que haces, ven y me complace Tú estás bueno pa' que hagamos desastre Vamos a formar un alboroto, algo divertido Vamos a jugar al escondido Vemos destrozos, llenemos el pozo Tú eres bruto papi pero sabroso Tú tienes el cuerpo duro y el cerebro en blanco ¿Por qué no te lees un librito de vez en cuando? Eres lindo pero bruto, seduces pero solo con el pulto en el bolsillo Solo hay sencillo, calladito es que te veo más bonito Eres lindo pero bruto, tú tienes el talento y en las cultas Estás bien rico para un radico No me digas nada y solo dame el gusto Solo pégate un rato y pa' 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 pa', pégate un rato y pa' 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 Solo pégate un rato y pa' pa' pa', pégate un rato y pa' 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 Eres lindo pero bruto, seduces pero solo con el pulto en el bolsillo Solo hay sencillo, calladito es que te veo más bonito Eres lindo pero bruto, tú tienes el talento y en las cultas Estás bien rico para un radico No me digas nada y solo dame el gusto ¡Baila Casanova! ¡Andas a bailar! ¡Andas a bailar! ¡Andas a bailar! ¡No levantas! ¡No levantas! ¡No levantas sin que vas! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Toco tu piel y empiezo a caer En peligro, demencia y excesos El verte bailar es casi un ritual y sabes que te deseo No sé controlar la locura que hay en mí, es irracional lo que me hace sentir Baila para mí, sola para mí, que al moverte se me escapa el aire La noche es mágica y sensual, un deseo incontrolable El momento es ideal, ya no pares de bailar ¡Amame! Baila, baila, casa no va Baila para mí, sola para mí, que al moverte se me escapa el aire La noche es mágica y sensual, un deseo incontrolable El momento es ideal, ya no pares de bailar ¡Amame! Baila, baila, casa no va Tu calor, mi pasión, qué combinación, delirio, perfume, misterio No puedo evitar al verte bailar, hacerte el amor en mis sueños ¿Qué no puede pasar? Si las ganas pueden más, azúcar y sal, no quiero escapar Baila para mí, sola para mí, que al moverte se me escapa el aire La noche es mágica y sensual, un deseo incontrolable El momento es ideal, ya no pares de bailar ¡Amame! Baila, baila, casa no va Baila para mí, sola para mí, que al moverte se me escapa el aire La noche es mágica y sensual, un deseo incontrolable El momento es ideal, el momento es ideal, ya no pares de bailar ¡Amame! Baila, baila, casa no va Baila, baila, casa no va Baila, baila, casa no va Baila para mí, sola para mí, que al moverte se me escapa el aire La noche es mágica y sensual, un deseo incontrolable El momento es ideal, ya no pares de bailar ¡Amame! Baila, casa no va Baila, 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 casa no va Baila, 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 casa no va La noche es mágica, un deseo incontrolable El momento es ideal, ya no pares de bailar ¡Amame! Baila, baila, casa no va Baila, 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 casa no va La noche es mágica y sensual, un deseo incontrolable El momento es ideal, ya no pares de bailar ¡Amame! Baila, baila, casa no va Baila para mí, sola para mí, que al moverte se me escapa el aire La noche es mágica y sensual, un deseo incontrolable El momento es ideal, ya no pares de bailar ¡Amame! Baila, 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 casa no va Baila para mí, que al moverte se me escapa el aire Voy a salir esta noche a patear el suelo A quedarme en esos bares amanecer Para saber que se oculta debajo del cielo Para saber lo que nadie quiere conocer Parte del juego es mirar siempre al otro lado Una moneda no alcanza para hacer el bien Ciega justicia del mundo